así es entonces justamente estamos aquí miren celebrando los 45 mil suscriptores ahí está sandrita ya disfrutando de su tortillita con jamón y queso verdad por aquí está danielita hola dani hola cómo estamos mija aquí comiendo las tortillas esas son bien ricas así va ok entonces aquí están los demás chicos y yo soy muy amante licuado no sé pero me gusta mucho licuado te gusta licuado toma nota vaya potra ya viste va me dijo ella y yo que traje el cilantro amarillo ya sabes me dijo el día que nos gustaba este cilantro no me gusta yo le estoy enseñando porque él hoy trajo un cilantro súper amarillo y yo le dije no eso no te lo pueden dar pero hace el mate que me hiciste esperate eso llegaba ahí entonces no te lo pueden dar si el día que nos casemos como ya vamos a verlos te vas a devolver el cilantro ya vaya pincocho y fue un caballo puro bobo no pero era culpa de él porque él había ido a comprarlo pero como esta vez no sabía entonces yo le dije no te pueden vender un cilantro amarillo entonces tienen que ser y él todavía me dijo es que lo que pasa es que tú solo conoces el cilantro verde no conoces el amarillo o sea que para él hay un amarillo también si el que no sirve 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 oye y empieza de que realmente se juegue ajá así ¿por qué te fuiste? ya no me acuerdo ¿por qué te saqué yo? realmente que digan lo que es lo que ella dice lo que ella ya hablando la verdad hablando la verdad no yo dije si me saliera y me salía hasta el grupo ¿pero por qué? vos dijiste si quieren saquen me dijiste ajá porque ya me lo yo me lo mecería porque yo tenía unas ideas para ir con pincocho allá a las trochas nadie iba a ir nadie iba a ir ajá y yo le mandé así la carga pero yo quería ir a grabar con pincocho allá pero no se podía ajá no se podía en ese evento no se podía grabar ajá no me acuerdo porque no se podía porque había mucha música que vos sabías si no se podía grabar ajá pero vos sabías porque había allá algo que te encorzaron por ahí va aún por ahí va y como no me apoyé a mi mujer me salía del grupo y en el vocal dale pedido ahora me voy a trabajar la Beatriz se quería ir con su novio a esa chingadera a ese evento entonces ella dice muchas vamos a grabar allá pero ahí no se puede porque esos eventos tienen mucha música y entonces a nosotros nos afecta por gusto que vamos a grabar entonces le dije Beatriz hay que grabar aquí era un día de grabación y ella no se presentó y entonces dijo si quieren saquenme entonces va pues Beatriz gracias le dije yo y así es como se fue se fue por un amor podemos decir ¿verdad? por un amor por un amor a un a un jovencito a un maduro y contar ¿qué? ah pero ahora ya está de vuelta ya no voy a decir eso pero el amor ya no está el amor ya no está eso es lo bueno solo jugó con sus sentimientos pero ahora ya está de regreso yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé por qué preocupa tanto decirle jugaron con mis sentimientos ¿cómo si de amor nadie se muere mucho? no va yo siento que que nos ponemos la gente más boba por alguien así ¿verdad? la gente más boba ¿verdad? y ese día teníamos que grabar era responsabilidad y la Beatriz prefirió irse con su novio y no venir a grabar y encima de eso no pidió un permiso así sino que dijo si quieren sáquenme entonces ¿qué puede hacer uno ahí la saqué? contando a Beatriz tomándole su palabra sáquenme entonces Beatriz después de eso ¿qué hiciste vos? ¿dónde trabajaste durante todos estos meses? ya estuve trabajando en la bananera en en la bananera ¿trabajabas? sí en Palo Blanco estaba metida ¿y de qué trabajabas ahí? charoleando charoleando en empacador entonces me salió porque dejé un mes de trabajar porque me caí de la escalera todavía tengo me caí de la escalera y ahí andaba muchachos molestando me caí de la escalera y ya me hiciste que trabajara me dijo que me viniera ¿y ese golpe que tenés ahí es el de la escalera? no sí también sí también tenía ¿y te caíste de la escalera? en ese día me mandaron a deplorar y yo nunca había deplorado ¿y no? pero ese día nos mandaron a deplorar no había fruta ajá y yo nunca había deplorado ¿nunca habías deplorado? no y puse la escalera en la mata de descuento o de pero la escalera se me la dio por un talla escalera mamí por un oito del cuento de los cuadros de la escalera ahí mamí entonces la voz se te deslizó el pie no así pegando con la frente todavía me paro me paraba ¿ya me escribía? ¿cómo eres sextana? Beatriz ¿te acordás cuando vos te querías salir también? porque antes de que te salieras te ibas a salir hola ¿y te acordás que ese día Pimpocho lloró? ¿te acordás? pues lloró ya otra vez ¿sí o no Beatriz? yo no Beatriz iba a salir por mí nada y yo no hallaba que por qué yo dije que me explicara que por qué por mí ¿qué le habían dicho? no sé ¿qué te habían dicho? me habían dicho un montón y ¿quién te dije? yo le dije Pimpocho pero los Pimpocho sabes que nada yo me las dejo Pimpocho no me gusta meter a este problema obvio que no lo voy a decir por eso yo ni yo ni yo ni se los quería encontrar yo fue lo mismo salir así de la nada miren muchachas sinceramente con la Beatriz va a portar buena onda pero ¿qué? es que yo siempre lo hago por mí y yo le dije pero ¿de qué? porque yo no entiendo de qué de que dice que te había hablado que era una gran borracha que ella aquí que era allá pero ¿con quién? o sea yo sé que no he hablado pero no he andado hablando de ella y lo que he hablado o lo que le he dicho es la verdad porque por la verdad no dice que tiene que enojar no pero miren muchachas sinceramente yo con la Beatriz no he portado buena onda ¿sí o no? porque se salió una semana ni siquiera dijo pues ya no voy a llegar pues dame permiso una semana para descansar la semana que se iba a salir ella fue la que yo estaba con la Jessica que se iba a salir incluso la Jessica fue el que le dijo que se estaba precipitando que tomara las cosas más en serio y con calma y le dio un consejo y ya estaba tomando las cosas a una manera nunca bien no la adecuada imagínate que ni me avisó o sea vos te vas y no me avisás ¿qué pienso yo ahí? ya no quiero trabajar que te fuiste obviamente y todavía yo le dije está bueno seguir pues después de una semana imagínense ella se desaparece no dice nada y si yo no y si yo no la llamo para hacer un video de despedida ¿no llega? no no hubiera llegado y Pinpocho pero Pinpocho lloró ¿pa' que no Beatriz? no eso es sin paja sin paja vos vas a hablar la verdad no no yo yo estaba triste pero no es que usted no porque realmente uno se triste sea por la misma situación se te salieron las lágrimas Pinpocho y hasta la fecha de hoy yo estoy con dudas ¿quién fue la que le metió cabeza a la Beatriz de que yo estaba hablando de ella y yo en el caso con quien sabe ¿quién será? saber si era cierto también que era la Beatriz si pues que era la Beatriz bien casaquera si por algo que no me habían dicho no me iba a salir yo o bien no me la salió esa señora y saber por qué yo me sentí mal porque no me la dijo un hombre ah fue una señora entonces no me la dijo un niño ni una niña ni un borracho ni un borracho no que me dijo una señora una señora nosotros fue la señora mi mamá ¿tu mamá? ¿tu mamá? ¿la la señora del ciego ciento? a ver no lo ve ay me imagino que ya que dijo una señora mi vecina la que tenía antes te equivocas no puedo te equivocas entonces pero bueno yo sé quién no sé te equivocas no fue la vecina yo sé quién la Beatriz mentirosa escuchando ¿tu mamá? mucho miente ¿ah? una miente a mí me lo dijeron más que culpa tu mamá tu mamá tu mamá te dejo mi mamá vos qué crees que si alguien te metió un problema lo correcto sería preguntarle a esa persona y si no es tía llamar a la persona que le está metiendo cabeza yo como le dije a ella yo le dije a ella ella dijo verdad de que por mí se iba a salir de que yo le había dicho un montón de cosas de ella y le he dicho Beatriz pues yo algo que te quiero decir te lo digo a vos para que le voy a decir a otra gente ¿sabes qué? le digo llamame a la persona y te decís que te dijo las cosas traemela y que ella venga y te lo diga en mi cara a ver si es cierto y no la llevó que hizo ella no, que no se qué que no se pasa y nunca me ha hecho todo el tema ay, perdón de andar metiendo a gente en problemas siempre me he tragado lo que me han dicho entonces todos siempre te dicen mentiras si hayas sido mentiras no lo sé la cosa me lo dijeron eso es lo que mi pocho sabe quién fue y la yes ¿quién fue a mi pocho? ¿quién fue a mi pocho? a mi nombre corresponde decir yo sí, hombre así sabemos de una vez ahorita así sabemos de una vez ahorita no, ¿por qué? o sea, ¿yo qué tengo que ver? yo me lo escuché y o sea si a ella le corresponde decir la mamá no sé yo me acuerdo que la mamá le dijo lo que yo puedo decir es de que bueno voy a hablar yo me lo escuché yo me lo escuché ¡Gracias!